Este es el equipo llamado voltámetro de OSMA. Se utiliza en el laboratorio para realizar electrólisis. La electrólisis es la decomposición del agua por medio de la corriente eléctrica. El equipo se llama voltámetro de OSMA. Sirve para realizar electrólisis. El tablero se encuentra en la ecuación en donde se realiza la electrólisis. No está balanceada. Este es un equipo para separar mezcla. Un equipo para separar mezcla contiene un embudo de separación. El cual presenta la llavecita esa. Y se usa para la separación de líquidos invisibles. Los que seleccionan con dificultad quedan dos capas. La capa de arriba, la menos rinza. La capa de abajo, la más rinza. Cabe la llave y se separa. Este equipo se llama un equipo de separación. El equipo de separación tiene el soporte, la pinza, el embudo de separación y un rinza. Son cuatro piezas que conforman el equipo de separación para líquidos. En este momento estamos, nos montamos un equipo de desfilación. El equipo de desfilación es mucho más complejo. Presenta más piezas. Hay dos soportes universales. Hay dos soportes universales. Un balón de desfilación, el cual tiene un termómetro. El equipo de calentamiento tiene un mechero. Y el ducto de gas, el donde recibimos el agua. Y la manguera azul que está al fondo es donde se bota el agua que sale por esta manguera. Este es un equipo de desfilación. Este es un equipo de desfilación. Equipo de desfilación. Agua, gas, el agua para enfriar el condensador. Por esta manguera le entra el agua fría. Por esta manguera sale el agua caliente. Y la temperatura se viene por ese termómetro. Y este es un balón de desfilación con desfilación colateral. Ahí está el tipo de calentamiento. Bueno, esto es un equipo de desfilación. La guía que se explica al fondo es que los estudiantes están realizando el día del idioma. Porque hoy es 23 de abril, día del idioma. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.